Oye, qué lindo, Lucero de la Madrugada, el Príncipe Arber, la producción de Donald Presley, dándole la oportunidad, hoy un programa especial a los nuevos talentos, animación de Carlos Luciano, pero qué lindo, suena eso, está gustando, eh. Me voy, Andrés Montes de Oca, el morenito del sabor, se llama cuando te conocí, un nuevo talento más, que se le da la oportunidad, que se le abre la puerta aquí, en el programa del pueblo, super mega bachatazo cibaeño, lo produce Donald Presley, lo anima Carlos Luciano y la bella y hermosa Rocío Elizabeth Colón. Y dándole la oportunidad a los nuevos talentos, ahí está ella, hasta que no amanezca, le dicen la mega feliz, oye eso, oye eso, ay. Gringa Catracha, gózate de eso. Aquí suena Aridio Pérez, con su éxito La Loca, es dándole la oportunidad a los nuevos talentos, producción de Donald Presley, animación de Rocío Elizabeth Colón y Carlos Luciano, se llama La Loca, un programa especial a los nuevos talentos, dice así, dice así. Ahí está Sonic Clown, se llama No Me Dan Nota, oportunidad a los nuevos talentos, ¿por qué no? Este programa es del pueblo, super mega bachatazo cibaeño, bella dama mirada, bachatazo cibaeño, lo produce Donald Presley, y la animación de Carlos Luciano, Rocío Elizabeth Colón, y la supervisión de Juan López. Arriba ahí, coño. Arriba ahí, super mega bachatazo cibaeño, coge la seña, coge la seña, Wilfrido, el artista tenaz, será celoso que están... No le hagas caso a lo que ellos están diciendo, nos fuimos o vámonos, dale ahí. Big tree, big tree. Super mega bachatazo cibaeño, super bachatazo cibaeño, I put up to the scene, put up fucking... En el rey galán sube al escenario de super mega bachatazo cibaeño, se llama a grito de esperanza, los nuevos talentos suenan aquí, esto es super mega bachatazo cibaeño. Llegó el rey galán. Super rey gal, listo 3.9. ¡Qué cacuño! A pesar, a pesar, que la luna no brille, mañana dará igual, solo verte gris, lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta, o algún gesto...